¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, bienvenidos una vez más al canal. Gracias, pero muchas gracias por estar una vez más aquí conmigo. Si aún tú no me conoces y eres nuevo, pues me presento, yo soy Jimena. Y en este canal vas a encontrar videos así como este, reseñas, rutinas, muchas cosas que nos gustan a las chicas. Pues en el video de hoy les traigo algo que a ustedes les gusta mucho ver. La verdad es que a mí me gusta también ver mucho este tipo de videos. Y de verdad siento que sí tenemos un serio problema de adicción, chicos. Porque vemos estos videos y queremos correr a poco o no. De lo que les hablo hoy es de que tengo unas compras del centro, unas compras económicas que hice en el centro de la Ciudad de México. Así es que bueno, pues antes de comenzar también les quiero decir que en esta ocasión me acompañaron dos amigas. Y por eso decidimos grabar esta colaboración. Y es una colaboración con mi amiga Hilda Portillo. Le mando un beso a la hermosísima que por aquí está apareciendo su fotito. Con ella me lancé directamente al centro y anduvimos de loquillas haciendo compras. Y con mi amiga Denise Adame que también por aquí está apareciendo su foto. Que ella también, ya saben, ella son masters de las compras en el centro y se la saben de todas, todas. Todos los lugarcillos y todas las nuevas novedades que haya por allá. Ella se la saben. Así es que pueden pasar por sus canales cuando terminen de ver este video. Les voy a dejar los links por aquí y por aquí arribita pues les estuvieron apareciendo los links de su canal. Así es que ahora sí sin más charla ni nada porque luego me extiendo demasiado en estos videos. Vamos a comenzar. Voy a empezar con lo que tengo ya acumulado. Lo primero que tengo por acá que compré en el centrito fue esta paleta que ustedes ya me vieron utilizar y tienen la reseña en el canal. La subí el viernes pasado, la reseña de esta paletita que es la 24 Rose Gold Palette o la 24 Rose Gold Palette de Beauty Treats. Por aquí abajito en la caja de información, ábranla, chequenla porque siempre les dejo ahí las tiendas. Y ustedes nunca me pelan, nunca pelan las cajitas de información y ahí siempre hay pues información. Y ese día que también fui al centro, de hecho nada, fui rápido por esas cosas. Compré en una tiendilla que venden medio cosas asiáticas y así. Compré esta, estas brochas que a poco no es tan fascinante. Son metálicas y yo traigo un crush con lo metálico y con lo tornasón más bien. O sea, ya lo utilicé. Obviamente si viste el video del viernes me viste utilizarla. No tengo los precios de estas, pero creo que no pasan de los $35 pesos. $40 pesos, $35 pesos. Está esta para aplicar base. La verdad se me hicieron bastante suavecitas. Son de pelo sintético, pero están muy suaves. Son como las Real Techniques. O sea, el formato es como las de las de Real Techniques. Ese mismo día, en esa misma tienda, compré esta base que me hicieron una demostración ahí. Y que ya me había contado que andaba por ahí esta basecilla. Que es el estudio Water White de esta basecita. Esta es como, véanla. Es un clon, súper clon, de la base de MAC. Water White things, sí, sí, sí. De esa es el clon. Me la compré. De hecho, me costó trabajo porque esta no crean que viene como las de MAC por los tonos ni nada. Pero miren, trae el goterito y todo. Viene muy líquida. Sí te deja un acabado mate. Pero, no sé si ha sido el método como la he sellado. Tal vez la tenga que sellar con una esponjita o borlita directamente. Porque con el método de sellado con brocha, a mí no me funciona en lo absoluto esta base. Siento que a las 2, 3 horas, bueno, no a las 2 no. Pero con las 3, 4 horas, yo ya tengo, a mí mi problema más cañón está en la nariz. Y yo ya tengo mucha grasa en la nariz acumulada. Y siento que ya se empieza a botar la base muy fácil. O sea, si tú te tocas así, se te viene la base. Entonces dije, ok, lo hará todo sale caro. Digo, además yo la compré para probar. Porque esta base yo la utilicé, la de MAC. Hace mucho tiempo, hace como unos 2 años yo utilizaba esta base de MAC. De modo como la línea de estudio de MAC. Yo me compré, mi mamá me compró la base y me compró el polvo. El polvo lo sigo amando, pero la base la dejé utilizar. Porque empecé a utilizar otras de estas, no sé, me acabo y ya. Pero esta, la verdad chicas, no les recomiendo mucho. Tal vez si tienes un cuti seco, sea una buena opción. Estas compras ya, que les voy a enseñar, ya son un poco más actuales. Y vamos a empezar de esa misma tienda. Me compré esta brochita de abanico. Que miren qué bonita está. Necesitaba una brocha de abanico y fue por esa simple razón que me traje esta de abanico. También ahí compré este, porque también esa chica me lo recomendó. Andaba buscando un corrector. Me recomendó este que se llama Party Star Miracle Touch. Y ese día, mi amiga Hilda me dijo que seguramente este tono me iba a quedar oscuro. Y yo le dije, no, pero me probaron los tonos. Y los dos que había, no, voy a tener que regresar por el tono más claro para combinarlos. Porque tienes razón, amiga. Me quedó súper oscuro. Luego, en otra tiendita, por recomendación de Magali Banks, que no sé si ustedes ya lo han visto por aquí. Seguramente sí, porque es como otra de las reinas de las compras en el centro. Compré esta esponjita, que es esta. Se llama Puff Makeup Sponge. Ella siempre decía que esta esponjita la había conseguido en Izarana. Pero yo en Izarana no, no le encontré. No, no fui a Izarana, fui a Belleza Factor. En Belleza Factor no la tenía. Y caminando por ahí, por la calle del Carmen. La verdad no sé ahí sí cómo se llama la tienda, ni nada. Pero les puedo decir que está casi en la esquina como Guatemala. Y venden cosas de uñas, está del lado derecho. Venden cosas de uñas y así, y asiáticas. Ahí compré esta esponjita. La verdad es que está súper suavecita, súper linda. Ya la utilicé. Desde el día que la compré ya la he utilizado. No te absorbe mucho producto, la verdad es que no. Esta se me asemeja mucho al acabado que te da la de Real Techniques. Este, por $35 pesos que costó. La verdad la recomiendo mucho. De Cosmetic Wear tengo algo que, wow, me tiene fascinada, encantada. Que yo ya quería y que mi amiga y yo coincidimos. Que la misma personita aquí en YouTube nos hizo comprarla. Este, le estoy hablando de Niki Tutorials. Y su tutorial sobre la base de LA Girl. Dios mío. La verdad es que ya ha quedado tan perfecto. Le daba a la piel de Niki Tutorials. Y a mí se me hizo totalmente sorprendente que fuera de LA Girl. Les voy a decir por qué. Este, LA Girl es una marca que... A mí me decepcionó muchísimo con su BB Cream. Yo compré la BB Cream. La compré dos veces en diferentes tonos. Me decepcionó horrores. Y lo único que me encanta de LA Girl son los correctores. Pero ahora en esa lista de lo que me encanta ya puedo agregar esta. La Pro Coverage HD Definition Longwear Illuminating Foundation. No sé, tiene un mega nombre. Es una base iluminadora. Ahora, ¿saben cómo se me hace esta base? Esta base es como la Brumatch de L'Oreal. Así, tal cual. No hay más. Así es esta base. La verdad es que vean, yo la traigo puesta hoy. La traía puesta en el video de la reseña de la paleta Beauty Treats. Y me ha fascinado. La llevo utilizando nada más como dos días. Pero me ha encantado. Esto lo compré en CosmetiWare. Y la dirección de CosmetiWare está aquí abajo. También ahí en CosmetiWare me compré esto. Que Dios santo, yo ya la quería. Estas paletas, esta línea que se llama Cara. Está sacando unas paletas que son los clones. Pero los super clones de las Morphe. De todas las Morphe. Tienen de verdad el clon de todas las Morphe. Esta marca Cara. Y no es cara. Y no es cara. En el centro no es muy cara. La verdad es que anda entre los $160, $180 pesos esta paleta. Se me hace una muy buena, muy buena inversión. La que yo me compré es esta. La S03 Natural Matte Eyeshadow. Que es esta. Pero ahorita se las voy a enseñar ya físicamente. Porque pues no es lo mismo que la vean así. Que la vean aquí físicamente. Estaba dudando si traerme esta o traerme la que es como la Morphe 350. Pero me decí por esta en realidad. Miren, vean estos colores. Yo tenía demasiadas ganas de tener una paleta que tuviera como estos colores. Miren, por esta gamita yo me la compré. Y después cuando vi estos rositas que están por aquí. Me pareció fascinante. Creo que este tipo de paletas son muy, muy útiles en esta época de Navidad. En esta época de fiestas y de todo. Otra cosa de esa misma marca y que aún no he probado es esta brochita. No sé si la pueden ver aquí. Que es la cara K17. La verdad es que se me hizo muy padre. Creo que se salió con $1,50 pesos. Yo no tengo el ticket. Pero creo que sí. Cuestan más o menos eso. Muy como las de Zoeva. Así me gusta. Yo quería una así blanquita para difuminar. De esa arena medio loca. Y ahí la conseguí. Otra cosa que compré en Cosmety World fue este pegamento para pestañas de la marca J Lash. Y yo lo compré porque tengo un problema que ya les he contado a ustedes y que muchas de ustedes no me pelan. Pero soy alérgica a látex. Mi piel tiene alergia a látex y la verdad no me va para nada bien. Bien, este Halloween mis ojitos terminaron. Este terminó muy lastimado. Gracias a mi necesidad de hacerme maquillajes como súper acá. Y como el pegamento que yo tengo de látex no pega muy bien. Pues me lo pegué con uno normal. Y aquí ya tengo las consecuencias, las cicatricillas. Pero bueno. Este yo lo compré porque vi que decía látex free. Y dije, Dios, no lo tenemos que llevarle. Ahora les voy a enseñar lo de Tango porque de Tango traje como mucha cosilla. Este, gracias Ibe por todas estas cositas. También tengo por acá un polvito. Un polvito de Tango. Que es este. La verdad es que estos polvos me gustan a mí mucho. Yo, si ustedes me veían desde hace mucho tiempo. Saben que la marca Tango en sus polvos a mí me fascina y me encanta. Es el tono capuchino. Por acá tengo otro polvo que este es un mineral powder. Este podríamos llamarle que es como un clon y la verdad que hacen acabado del de MAC. De esos, también de esa línea de minerales. Tengo estos blushes que también son como los de MAC. Son súper parecidos tan solo en el empaque. Vean, este blush me lo traje súper bonito. Es el 07. Y aquí tengo otro blush que es el 02. El 02. Y este trae un destello bien bonito. Es como un tono arena. Pero trae un destello súper bonito, miren. Abajo traen su brochita. Su brochita, eh. Traen su brochita y traen su espejito. También se me había roto mi base. La HD de Tango. Y la verdad es que esta base me ha gustado mucho. Y este soy el tono 03. En esta base. Pestañas postizas de la línea de Tango. Tienen que correr y probarlas, chicas. Se las recomiendo 100%. Así no que son muy naturales. Y de verdad te quedan muy naturales en el ojo. Yo me traje el número 28. Que es este modelo. El número 20. El número 600. Este que es el 747. Pero me comentaban ahí en Tango. Que este viene por medidas. Mediano, largo, así. Yo me traje el mediano. Y el número 73. Que Dios santo. Son los que más... Es el modelo que más me gusta, creo. También otra base. Que es esta. Que es la Long Lasting. De Tango. Esta viene en un formato como la de la body... La Face and Body. Esto me deja un acabado como de BB Cream. Entonces ya la probé. Ya la he estado utilizando. Y por último esta paletita. Que venden la serie en Tango. Vienen otras tres paletitas. Así. Aparte de esta. Esta es la... Nude or Nude. Nude or Nude. También tengo de Tango. Esta colección de labiales. Que les voy a estar subiendo un videito. En Facebook y en Instagram. Para que puedan ver. Los 12 labiales. Porque son unos labiales metálicos. Que la verdad. Para las chicas que son súper clásicas. En sus looks. O las chicas que también quieren regalarle algo. O a sus familiares. O a su abuelita. Todo eso. Creo que son colores que utilizan mucho. Pero yo. Me he estado enamorada. Como en la mitad de esta colección. O así. Hay muchos tonos que yo amo. Entonces me los voy a enseñar. En este videito. De Facebook o Instagram. Para que pasen a verlo. Se me olvidó enseñarles dos cosas más. Que compré en esa tienda de clones asiáticos. Bueno. No son clones. Sino que. La tienda asiática y así. Me compré este paquetito de pestañas. No se cuanto me costó. Como 15 pesos. 20 pesos. No se. Este. Tal vez están muy sintéticas las pestañas. Pero yo luego para grabar. La verdad es que como que no quiero bastarme las naturales. Como que esas digo. Nada. Para una ocasión especial. O sea. O algo así. Y para grabar esas nos quedan muy bien. Más en estos videos que son hablados. Y tengo también por acá. Este clon. Que conseguí ahí. De un labial de Jeffree Star. Es el tono Androgyny. Este tono. Uf. No saben. Yo lo pedí. A la página. Y estaba agotado. Y de hecho. Por eso me cancelaron mi orden. Yo había pedido en mi orden. Espérate. Voy a enseñar lo original que tengo Jeffree. Había pedido en mi orden. De mis Jeffree Star originales. Dos. Y había pedido este. Que es el tono. Posh Spice. Y había pedido. El Scorpio. Que el Scorpio. Pero no sé por qué me lo mandaron. En una orden separada. Entonces todavía estoy esperando. Y había pedido este. El Androgyny. Y me dijeron que el Androgyny. Estaba sold out. Entonces me mandaron uno. Y ya. Total que este lo vi en esa tienda. Y dije. Wow. Aquí está el Androgyny. Nunca me lo probé. Nada más le vi el nombre. Y me lo traje. Y creo. Que está un poquito. Más oscuro. Que el Androgyny. Pero vean. Qué bonito color. Este me lo vieron puesto. En ese video. Y tal vez aquí lo ven más rojo. Por las luces. Pero no es así. Déjenme apagar tantito una luz. Bueno a ver. ¿Ya vieron el tono? Pues sí. Ese es el tono. De este. La verdad es que. La duración. Es. Muy padre. El olor. Contra el del original. Es la verdad también. Muy muy. Muy similar. Y el precio. No me acuerdo en cuánto salió. Pero. No salió muy caro. Ok. Y estas cosas que les voy a enseñar. Son de Belleza Factor. La dirección está aquí abajo. Compré mis bolitas de algodón. Con las que me desmaquillo. Almohadillas. Perdón. Mis pads. Unas toallitas desmaquillantes. De la marca Peniel Cosmetics. Que me dieron ganas. Porque vi que eran de cherry. Y dije. Bueno. Oler padre. Quién sabe. No las he. No las he probado. No las he utilizado. Ahí veremos. Qué tal. Me salen. Compré este. Nada más por esta presentación. Miren. La verdad. Tengo que ver. Si es libre de. De látex o no. Que lo dudo mucho. Pero bueno. Este es. Vienen presentaciones. Así miren. Y. Pues. No me fue tan mal. Último. Compré unos labialcillos. Que ya traía. Muchas ganas. De adquirirlos. Este. Que es el que traigo. Este es de las tintas. Mate de. Que es el Javive. Este. La verdad. Los colores metálicos. De que es el Javive. Me han gustado mucho. Pero este color. Ya le traía unas ganas. Pero unas ganas. Que. Dios santo. Veanlo nada más. Se supone que se llama silver. Y aquí se ve como más grisáceo. Pero. Pues en los labios. Tiene como un subtono verdoso. Pero a mí me encanta. Me fascina como se ve. Díganme ustedes. Si no se ve como los Liquid Seduce. De. NYX. Estos son como esos. Como los de NYX. Por eso me encantaron. También me compré este en color oro. Pues para fotos. O algún videíto. O algo así. Y me compré tres colores de los J.K. Organics. Que me gustan mucho el formato de estos. Me compré el tono mocha. Que es este. Que pueden ver por aquí. También tengo el tono inolvidable. Que guau. Que hermoso color. La verdad. Es que sí. Se parece mucho al Transylvania de NYX. Pero déjenme decirles que el Transylvania de NYX. Uy no. Ahí sí me decepcionó. Porque pasas una vez. Pasas otra vez. Pasas tres veces. Hasta como la tercera vez. Ya te pigmenta el color. Y este. Miren a la primera. El color tal cual. Y por último. El tono canela. Que me decepcionó un poco. Porque no pensé que fuera a ser tan naranjoso. Yo lo quería un poco más café. Estos de J.K. Organics. Me gustan para eso. Para utilizarlos de diario. Este de Navi. Pero es el tono Nutmeg. Y vean qué bonito color. Yo debería que haya un color así. ¿Desde cuándo? Este se parece mucho a... Bueno. Mi amiga Hime me lo recomendó. Porque decimos que se parece mucho a uno de Kylie Jenner. De su nueva colección. Creo que es el Ginger. Y también encontré que se parece a uno de Huda Beauty. Que es el Spice Girl. Y pues sí chicas. Listo. Esto fue todo. Todos estos fueron todas las compras. Mucha, mucha comprita. Mucho regalito. De todo. Espero por favor que si les gustó este video. Pues me regalen un like. Me regalen un like aquí en la parte de abajo. Recuerden que también aquí en la parte de abajo. Hay un modo donde dice suscribirse. Vale pica y dice suscriben. En la parte de abajo van a estar las direcciones. Y van a estar los canales de mis amigas. Para que pasen a ver sus compras. Y pues nada. Yo soy Jimena. Te mando un besote. Y te veo a ti la siguiente semana en otro videíto nuevo. Bye. 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 Bye.